¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy TraxonSed, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, en este caso seguimos con las novedades de Hearths Ferry 4, el DLC by Bloodhound. Y hoy vemos una característica principal del DLC, típica cosa que mola siempre, tener un DLC y es típica nueva función, típica nueva característica, con la que puedes afectar a tu estilo de juego en todas tus partidas. Y eso es algo que en mi opinión mola bastante, porque mucha gente diría, no me interesa Italia, o no me interesa Etiopía, o no me interesa Suiza, entonces este DLC me da igual. Pero tiene características como esta, con la que puedes afectar a cualquier partida que vayas a jugar en Hearths Ferry 4, lo cual lo convierte inmediatamente en una característica que incluso puede acabar siendo muy importante. Ahora bienvenidos a un nuevo día de desarrollo para el nuevo DLC by Bloodhound y el parche acompañante 1.12. El equipo ha vuelto de las vacaciones de verano y estamos ahora arreglando bugs y intentando equilibrar las nuevas características y árboles de misiones. Hoy vamos a echar un vistazo al diseñador de aviones. Por supuesto todos los números que veamos en este día de desarrollo están sujetos a cambios. El diseñador de aviones ha sido un tema de discusión, tanto dentro del equipo como en la comunidad. Y tan pronto como se anunció que No Step Back iba a tener un diseñador de tanques, sentimos que esto podría acabar encajando con el rework del árbol de misiones de Italia. El árbol de focos de Italia. Principalmente porque la industria de aviación italiana estaba bastante bien desarrollada y tuvieron algunos de los mejores combatientes aéreos de la guerra. También sentíamos que el diseñador de aviones rellenaría algunos huecos en las líneas de aviación disponibles. Con el paso de los años muchos jugadores han comentado que en muchas naciones sus fighters también llevaban bombas. O que los bombarderos tácticos también llevaban torpedos. Uno de los objetivos de este diseñador de aviones es permitir estos aviones multitarea. Al mismo tiempo no queríamos que estos aviones fueran demasiado poderosos. En vez de ello queremos que podáis optimizar los aviones para una única misión. Para que esto sea más efectivo que un avión multiroles. Pero los multiroles van a tener multitarea, van a tener más flexibilidad. Y también puedes hacer que tengan un rendimiento muy bueno si te los puedes permitir. Las bases de este diseñador de aviones probablemente no hayan una sorpresa para nadie que ya haya visto como son los diseñadores de flotas o de tanques. La base se va a titular Airframe que la traducción significa estructura del avión. Que corresponde a las cáscaras y al chasis de las naves y los diseñadores de tanques. Estas carcasas, estos esqueletos del avión, estos fuselajes van a tener un montón de módulos. Lo cual les pueden dar su diseño final y sus características. Los tipos de huecos en el diseñador de aviones van a ser un poco distintos a los del diseñador de tanques. Efectivamente va a haber solo tres tipos de huecos. Que van a ser los motores, las armas y los módulos especiales. Los módulos de los motores son quizá los más sencillos de ellos, al contrario que los tanques. En el caso de los aviones, estos determinan el número y el poder de motores montados dentro del avión. Estos módulos de motor producen una nueva estadística llamada thrust o empuje. Mientras que otros van a tener una nueva estadística llamada peso. Estas dos estadísticas son el factor limitante de qué y cuántos módulos puedes poner en tu avión. Un diseño solo va a ser legal si el peso no excede al empuje. Cualquier empuje que tenga exceso se ha convertido en velocidad extra. Lo cual se intenta que sea una razón para no llenar todos los módulos. Y aquí vamos a ver el primero. Una cosa que queremos anotar aquí es que los motores jet y los motores de cohete son parte de estos huecos de motores. Bueno, eso significa que va a estar disponible para todos tipos de aviones. Y esto también significa que los luchadores jet y otros aviones que estén empoderados por los jets no van a ser un único tipo de unidad. Sino que van a ser un modificador que vas a poder poner a los aviones que quieras. Aquí estamos viendo un bombardero naval. Y ahí es que no tienen tantos huecos, pero bueno, igualmente van a ser muy personalizables. Los módulos de armas también se explican por sí mismos. Te proveen estadísticas ofensivas como ataque aéreo. Y cumplen dos roles principales. El primero es que definen qué acaba siendo cada avión con su arma principal. Por ejemplo, si va a ser un luchador, uno de apoyo aéreo cercano, un bombardero naval, etc. Esto es relevante porque estos módulos de armas van a desbloquear qué misiones van a tener disponibles cada diseño. Esto significa que la separación estricta de misiones por tipo de avión va a desaparecer. Y ahora va a ir en función de qué tipo de arma están utilizando. También puedes hacer unos diseños de alto nivel. Lo cual va a ser más fácil decirle a la IA cómo tiene que utilizar sus propios diseños. Si tienen en cuenta doctrinas, no va a haber diferencias estadísticas entre armas que estén en primer hueco y en segundo hueco. Pero van a ser un poco determinantes a la hora de ver qué misiones pueden hacer. Aquí hay una lista completa de armas y las misiones que desbloquean. Cañones, cohetes, etc. Suicide craft. Ataques kamikazes. Ahí están. Algunas de las armas se van a desbloquear en el nuevo árbol de tecnologías aéreo que ha sido reborqueado. Ahora hay 28 tecnologías. Antes había 38. Ok. Cada uno de estos módulos va a proveer de distintas estadísticas para las misiones en específico. Y los modificadores se van a aplicar a ciertas misiones. Aquí, por ejemplo, las bombas en los cargueros Stuka van a hacer que sean menos ágiles, pero van a hacer que tengan mejor defensa aérea. Ok. También va a haber módulos especiales que tienen un montón de cosas. Por ejemplo, armadura, te aumenta la defensa aérea, reduce su alcance, defensa de cañones, incrementa la defensa aérea y reduce la agilidad. Bueno, hay un montón, ¿no? Estos módulos están creados con intención de optimizar varias misiones y dar a tus aviones distintos nichos. Un poco, pues, que puedas súper concretar qué quieres hacer con ellos, ¿no? También los aviones van a tener estadísticas dedicadas a localizar elementos enemigos, lo cual te va a ayudar con tu inteligencia, ¿no? Y se han actualizado los aviones base del juego, pues, para que tengan un poco todo el sistema actualizado, ¿no? Vale, aquí podemos hacer misiones de patrulla naval con distintos tipos de aviones, ¿no? Un poco según cómo los vayamos configurando. Y finalmente vamos a hablar un poquito sobre el arte, que hay un montón de iconos nuevos que llegan con el DLC. ¿Cuál es nuestro favorito? Un montón de Alemania, vemos. Japón, Inglaterra, Estados Unidos, la Unión Soviética. Realmente los países importantes, ¿no? Y también queremos tener nuevo arte en 3D, como ya pasó con el diseñador de aviones. Pues para que lo puedas colocar en tus aviones y que tengas más opciones, ¿no? Aquí vemos algunos de los nuevos modelos. Y eso es todo por esta semana. Aquí se despediría el desarrollador. Dice que... Es el desarrollador que se llama Archangel85, creo. Este hombre lleva trabajando este Sugar for Victory en Jesperium 4. Y dice que... Bueno, pues que es el último derece en el que trabaja y que va a dejar Paradox. Así que, bueno, noticia triste. Pero bueno, le deseamos, por supuesto, lo mejor desde este canal. Poco más que decir, chicos. Espero que os haya resultado de interés el diario de Sarriota. Tengo muchas ganas de interactuar con esto, obviamente. Y la semana que viene nos concretan de qué nos van a hablar. Pero bueno, entiendo que puede ser alguno de los nuevos sistemas que faltan de hablar. Por ejemplo, el sistema de medallas, de recompensas para las divisiones, que eso tengo mucha curiosidad por verlo. O si no, pues quizá más interacciones de las conferencias de paz, etc. Que eso queda también por ver, ¿no? Espero que os resulte de interés. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.